¿Qué es la cartas de navegación? Me gusta la palabra desafío, creo que las cartas de navegación tienen escrituras incompletas, parciales, como corresponde que sea así, es una historia abierta y en el rubro de los desafíos yo sin duda incluiría en primer lugar varios temas de los que se está hablando, la cuestión de las tierras, creo que tiene que haber una reflexión profunda no solo en cuanto a la cuestión de la extranjerización de la propiedad de las tierras sino también a una resolución que tenga en cuenta la situación argentina en relación al reclamo de tierra y vivienda de un número importante de pobladores que entran en conflicto con la expansión de la frontera agraria. Eso me parece un tema importante y no veo que por encima de las necesidades económicas de la expansión agropecuaria deba estar la necesidad de vivienda de muchos compatriotas. Y en el aspecto económico sin duda va a haber, para decir algo muy rápido, va a seguir una gran discusión que se fundamenta en la Argentina en hechos bien conocidos, la fuerte intervención del Estado en cuestiones económicas que son vitales, probablemente una resolución de la cuestión de los subsidios que no produzca más inflacción y que no afecte el ingreso popular. Todo eso van a ser desafíos que, me parece, el país está en condiciones de asumir. Si el país está en condiciones de asumirlo, esto quiere decir un trato entre el gobierno y la oposición que forme parte de la nación convertida en un foro de debates, como de algún modo lo es, quizás con mayor escucha mutua. Eso puede ser posible, tanto en el Parlamento, que es el foro naturalmente destinado a esta discusión, como en el periodismo, como en la calle, en la plaza pública, en la universidad. Y probablemente, si estas cosas son así, dentro de un rango utópico que tiene mi respuesta, porque si le doy un rango utópico, probablemente la Argentina sea un país tanto con fuertes discusiones como un país capaz de mantener sus grandes legados humanísticos, que son los que, para mí, deben predominar para regir la cuestión técnica, científica y económica. Llamo legados humanísticos a todas las formas de sociabilidad democrática, de profundización de la vida democrática, que creo que predominan en el país, en la historia nacional. Vamos a definir qué significa escucha. Yo creo que el kirchnerismo parte de un fenómeno de fuerte escucha social, que es la conjuntura específica del 2001, que exigió mucha imaginación política para hacer dos cosas, restituir un campo institucional y, al mismo tiempo, no perder la sensibilidad frente al tipo de energía social que se desató en esos días. En ese sentido, el kirchnerismo es un tipo de escucha social avanzada, diría. Otra cosa es el tipo de diálogo que se estuvo dando en la Argentina en los últimos años, que, efectivamente, el gobierno afectó intereses y esos intereses que se sienten afectados, del mismo modo, no actúan abusando el oído de una manera plena. Entonces, en una sociedad que tiene distintos focos de discusión problemáticos en relación a problemas muy distinguibles, son problemas vinculados a intereses económicos muy directos. En ese sentido, la escucha se aminora y pueden triunfar en la argumentación final un conjunto de prejuicios, de estereotipos, de esquematismos. Yo soy partidario que eso se supere aún manteniendo fuentes de conflicto más explícitas. No veo una democracia sin pasiones. Veo una democracia con pasiones. Y, siendo así, la tradición liberal en la Argentina forjó una idea demasiado cómoda de una democracia sin pasiones. E incluso la tradición liberal social de los años 80. Pienso en los trabajos de Paramia y otros teóricos de la democracia que acompañaron Alfonsín. Algunos de ellos, yo ahora no recuerdo el nombre, señaló que la democracia no tenía por qué no ser aburrida en el sentido que era la calma de las instituciones y el respeto de las instituciones en términos de ciudadanía. Yo le agrego a eso, que me parece bien, cierto pasionalismo que obliga a las instituciones a pensar también en sus bordes, sus contornos, sus contextos, lo no dicho, lo implícito, las herencias irresueltas de la historia argentina. Para mí, la actitud democrática es una actitud vinculada al lado difícil de la historia, no al lado cómodo. A lo que las grandes tradiciones de izquierda llamaron la negatividad en la historia, al lado áspero. Yo siento que actúo dentro de una democracia que tiene que saber contener sus lados ásperos, que son lados de confrontación, pero si se llaman democráticos es que propenden la escucha del mejor argumento. Tomo esta consigna de los teóricos de la democracia de los últimos 20 años. La idea del mejor argumento introduce en la democracia el gran ligado civilizatorio. El kirchnerismo tiene lados ásperos y creo que eso fue un lado construido a partir de una autoconcepción de su propia fragilidad. Vos decías antes el 54% de los votos, creo que ese es un respaldo popular muy importante, pero aún así, yo me animo a considerar que no es un gobierno que actúa, primero porque no lo hace, efectivamente no actúa desde la autoconciencia de que está rivalidado ante la historia de una manera tal múdica. Pero al mismo tiempo las condiciones de la Argentina lo hace un gobierno débil, aunque tenga situaciones donde muestra energía, tome decisiones con fuerte resolución en un terreno difícil. Creo que la actuación de tipo militante del gobierno está en discusión sin duda. Expresiones como presidenta militante, periodismo militante, diputado militante, senador militante, en fin, introduce un tema nuevo en la Argentina. Es un tema que la oposición ve con desconfianza y lo aprovecha para hacer toda clase de especulaciones respecto a una sectorización o faccionalismo del gobierno y la pérdida de los atributos de neutralidad que tiene el Estado. Por el contrario, también podría verse, yo creo que invito a hacerlo de esa manera, como un soplo de aire fresco en las instituciones, puesto que de alguna manera se quiere extraer del espíritu militante no un llamado al sectarismo, más allá de que todas esas expresiones están en discusión. Yo pienso que una militancia es una forma de la reflexión sobre el sí mismo político, sobre la conciencia del político y por lo tanto tiene un deber primordial que es pensar en la alternativa, en el otro, en la diferencia, en el pensamiento antagónico. Es un pensar específico y cuidadoso sobre el lugar en donde no estoy yo. Yo creo la militancia de esa manera, no es simplemente el pensar que cerca y protege el lugar donde estoy yo, es el lugar para pensar donde no estoy yo. Y en ese sentido, viste la militancia así, y este concepto lo veo muy cercano a lo que pasa hoy. Lejos de ser el lugar donde aparecería el culto de la personalidad, aparece justamente la fragilidad de la historia, lo fugaz de la historia. Primero, permíteme que responda en relación a como pienso yo. Puesto que, puedo decir que he tenido intereses de participación política, sin considerarme un político, me pienso a alguien que actúa en un mundo cultural con intereses políticos, no perder la voz propia. He apoyado al gobierno, he dicho cosas fuertes a favor del gobierno, pero nunca lo dije con lenguaje oficial. Y digo esto con el peso que tiene lo que digo siendo funcionario también del gobierno. Es decir, no quiero excederme en el ejemplo, pero quizá me pudiera poner como ejemplo de alguien que, por supuesto, funcionario de la esfera cultural donde hay más libertades, no se toman las decisiones económicas del país, pero estoy involucrado en un espacio público vinculado al gobierno. Y, al mismo tiempo, procuré no perder mi voz propia, a riesgo de que se me diga muchas veces, como se me ha dicho. En la esfera del gobierno también se me ha dicho que se hable más claro, que se explicite mejor con más fidelidad una lengua que, por supuesto, todo gobierno tiene una lengua y hay oficiantes más cercanos a esa lengua. Yo no soy un oficiante muy cercano a esa lengua. La expresión de mi vinculación con este proceso interesante que vive el país es mantener una lengua propia. Yo creo que definiría la vida cultural, apoyando o no al gobierno, como el ejercicio de custodia y de construcción de una lengua cultural propia en la Argentina y respecto a cada una de las expresiones que cada uno de nosotros tenga en relación al gobierno.